En un trabajo en equipo, las autoridades lograron la incautación de 30 kilos de marihuana que iban a ser distribuidos en la comuna 18 de la ciudad de Cali. En otro operativo fue enviado a la cárcel alias El Abuelo, quien al parecer comercializaba estupefacientes bajo un negocio fachada de venta de aves. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y Soldados del Batallón de Policía Nº 5 incautaron 30 kilogramos de marihuana que serían distribuidos en las denominadas ollas de venta de estupefacientes ubicadas en la comuna 18 al occidente de Cali. Con esta incautación se logró establecer que en una vivienda del barrio Mario Correa Rengifo, dos hombres ingresaban costales traídos en vehículos viejos procedentes del corregimiento El Palo, zona rural del municipio de Caloto, norte del Cauca. El ente acusador abrió una investigación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantía de Cali impuso medida de aseguramiento intramuros contra José Lider Cañas Montoya, alias El Abuelo, por su presenta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cañas Montoya fue capturado durante una diligencia de registro de allanamiento en una vivienda del barrio Floralia, donde al parecer había un negocio de comercialización de aves y elementos para su cuidado, pero allí se estaría distribuyendo marihuana, bazuco y cocaína, lo que afecta el bienestar y seguridad de los habitantes de ese sector del oriente de la capital Vallecaucana. Fue privado de la libertad el gerente de una empresa en Nariño, por presunto acceso carnal a una empleada en estado de indefensión por alicuramiento. Jaime Andrés Parra, Chacón, gerente de una empresa de servicios domiciliarios, fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable del delito de acceso carnal con incapaz de resistir, agravado por hechos ocurridos el 13 de marzo de 2021 en una celebración de la empresa con varios trabajadores, donde una de las empleadas ingirió licor y se embriagó. De acuerdo con el establecido, el hoy asegurado se ofreció a llevarla hasta su casa, pero al parecer se desvió de la ruta y se dirigió a su apartamento ubicado en el barrio Caposigra, en Pasto. Allí se presumo que aprovechó el estado de alicuramiento de la víctima y por la fuerza abusó de ella sexualmente. Durante las audiencias concentradas en el departamento de Nariño, Parra Chacón no aceptó el cargo y por disposición del juez será remitido a la cárcel de la capital nariñense. Parra Chacón, 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 Parra Chacón